si tienen habilitados los subtítulos automáticos en youtube cada vez que entren a un vídeo que leen play pues les va a mostrar los subtítulos como en este caso esa función es bastante molesta en mi caso y por eso les voy a enseñar cómo desactivarla les voy a enseñar cómo desactivarla desde las configuraciones de youtube en el pc y también en el celular también hay una tecla con la cual podemos desactivar y activar rápidamente esos subtítulos y le voy a decir qué tecla es al final del vídeo con esa tecla es sólo en el pc entonces para desactivar los subtítulos de youtube en el pc aquí si le doy play pues están los subtítulos si quisiera desactivarlo aquí aparece la opción de activar y desactivar pero me parece molesto hacer eso en cada vídeo es para desactivarlo vamos a ir a nuestra cuenta en la parte superior derecha recuerden que deben de estar logueados con una cuenta si no tienen cuenta o está en modo incógnito pues no les va a funcionar le damos clic en la imagen de nuestra cuenta en la parte superior derecha nos vamos hasta el final donde dice configuración le vamos a dar clic aquí nos vamos a ir a las opciones del lado izquierdo le vamos a dar clic en reproducción y rendimiento y aquí nos sale subtítulos la mayoría de casos está habilitada esa que es la que nos muestra subtítulos en mi caso tengo las dos entonces las vamos a desactivar para que no nos muestre subtítulos acá me dice que se guardaron los cambios y no tengo que dar o no tengo que dar clic en otro botón que voy a guardar se guarda automáticamente ingresamos nuevamente a youtube y vamos a verificar en cualquier vídeo bueno yo voy a entrar a mi canal que ya no se reproducen los vídeos automáticamente si le doy clic en play aquí estoy en el vídeo y ya no me salen los subtítulos ahora les voy a mostrar en el celular y ahorita les digo con qué tecla lo pueden desactivar y activar en el pc entonces acá entro a youtube y en youtube no me no me deja como en las configuraciones del pc entonces acá lo que tenemos que hacer es entrar a un vídeo y en este caso me está mostrando los subtítulos apenas abrí el vídeo entonces acá no vamos a entrar a configuraciones sino simplemente pausamos el vídeo aquí arriba nos aparece los subtítulos que es este símbolo cc le vamos a dar un clic y ahí queda desactivado si entramos a otro vídeo vamos por aquí abajo entramos a otro vídeo acá hay otro mío le doy clic pues ya no me muestra los vídeos porque está desactivada esa función simplemente lo tenemos que hacer desde un vídeo y listo ya se van a desactivar los subtítulos de youtube en el celular ahora la tecla que desactiva y activa los subtítulos en el pc vamos a dar clic en play es la tecla c de casa si oprimos de casa se activan y la oprimos nuevamente se desactivan